¿Cómo te va? ¿Cómo has vivido este 2022? Ya te tocó ir a Qatar, estás como embajador, en fin, muchas cosas, ¿no? Has vivido en este 2022. ¿Cómo te ha ido este año? Hola, hola, muchachos. Estoy bien contento por estar aquí con ustedes. Sí, un año movidito. Ya se nos está yendo la mitad de todos, ya se fue la mitad del año. Y, pues, bueno, disfrutando, disfrutando de la chamba, de ser embajador, de estar, como les vuelvo a decir, para allá y para acá, viendo fútbol, y disfrutando también la familia y todo. Ya te tocó estar en Qatar con esta posición ahora como embajador de la Copa del Mundo. ¿Qué te han parecido los estadios, las instalaciones, todo lo que has vivido a unos meses de que arranque ya esta nueva edición mundialista? Sí, mira, un privilegio el poder ser embajador de la FIFA. Obviamente, el trasladarme a tierras árabes, a Qatar, el ver el panorama, el ver cómo este gran país, con esa infraestructura que tiene, muy importante, va a poder darles, a darnos un buen mundial, el primer mundial en tierras árabes. Y, pues, bueno, lo estamos gozando actualmente y ya espero que llegue noviembre para irnos para allá. Todos creen que a lo mejor es el de Holanda, pero no. Para mí, el primer gol que marqué a Corea del Sur, ese fue el que me dio una confianza infinita. Corea del Sur, fue el gol que andábamos buscando. Ya había, Peláez había empatado el marcador y, bueno, el 2-1, cuando lo meto, ese fue el gol que metía a Corea. Es decir, como todos esperaban mi respuesta, todos creo que esperan mi respuesta porque el gol contra Holanda me lo recuerdan todos los días en cualquier lado donde voy, pero ese gol en especial, el que le metimos a Corea del Sur, me abrió la oportunidad y me hizo soñar en todo el mundial. Mucha, primero que nada, era un técnico, o fue un técnico en ese mundial específicamente que te convencía, te convencía de lo que ibas a hacer dentro de la cancha, para el equipo, no en lo individual. Y eso, eso fue fundamental. Entonces, en mi caso, más allá de la buena relación que yo tenía con Marcos, que tenía y tengo y tendré con Manolo, que fue con Necaxa, siempre me regañaba, siempre me exigía, siempre me alentaba y siempre me exprimió futbolísticamente. Entonces, ya estando en lo que fue en Francia 98, pues yo tenía una confianza gigantesca hacia él y él hacia mí. Entonces, yo creo que eso fue fundamental para que no solamente yo, sino todos, tendríamos una muy buena, buenos partidos en lo mundial. Tuvimos una, antes del mundial, una gira no muy alentadora, con muchas cosas negativas, partidos perdidos, y bueno, no teníamos la confianza del aficionado mexicano. Hoy en día tampoco se le tiene, pero lo único que yo quiero y deseo es que nos vaya bien y que reviertan esa situación. Y está simplemente en cada uno de los jugadores que están ahí. Y justamente el resultado fue, al final, una buena actuación, que terminó por sorprender a todos en Francia 98. ¿Ves que haya capacidad para revertir esta situación, como lo dices? O sea, que haya calidad dentro del terreno de juego en esta generación. Capacidad sí la hay. Sí la hay. Esos jugadores que han estado probados en todos los equipos y más los que juegan en Europa, simplemente que hagan lo que hacen en sus equipos y colectivamente. La fuerza de nuestra selección radica en jugar en conjunto, no tenemos un Messi, un Cristiano Ronaldo, un Lewandowski. Tenemos y debemos de tener ese carácter que hemos tenido siempre cuando nos unimos, cuando la selección del 94, 98, en fin, simple, sencillamente que debemos tener eso. Pues sí, nos falta gol, nos falta esa confianza para los delanteros mexicanos que están como Raúl, como Henry, como el Chucky, cuando llega el Tecatito igual, ahora con Jiménez que acaba de debutar ya en Holanda y que ojalá llegue muy motivado. Creo que nos falta gol, pero eso se le da en la confianza que tengan con sus equipos y en lo que quieran hacer dentro del Mundial. Las características son de que siempre hemos sido muy agarridos, luchones en ese sentido. Hemos tratado de poner en alto el nombre de México en nuestra selección, lo ponen en sus equipos, pero ojalá y lo hagan en nuestra selección. Se caen muy fácilmente cuando no se le dan las cosas. Yo creo que esa es la debilidad. Cuando dentro de tus equipos no tienes esa continuidad, como que ya está la pasividad y eso no debe ser. Le ha pasado a la mayoría de los chavos que están en la selección, a excepción de Jiménez por la lesión que tuvo, esa baja de juego, pero calidad la hay y ojalá y la retomen para bien de la delantera mexicana. Es que no hay líderes en nuestra selección. Yo lo que veo sí es que para mí un líder es el que se echa el equipo al hombro, el que se junta con todos los compañeros, el que declara, el que defiende al jugador cuando le pegan, el que tiene la oportunidad de expresar lo que no le gusta en la cancha, en reuniones. No nos enteramos de que se ponen a reunir. O sea, faltan cosas que nosotros teníamos y yo por eso, así abiertamente lo digo, esta no es una selección de líderes y hemos tenido esa situación. No, para mí ninguno de los dos son líderes. Para mí ninguno de los dos. Para mí no. Para mí no porque tienes que expresar, tienes que decir, no solamente querer brillar tú solo. En la selección brillamos porque hacemos conjunto y no porque tengas, seas el máximo goleador de la selección. No es porque juegues en un equipo prestigioso o en los dos, sino en defender a México. Uno, porque nunca quiso ir a la selección o no, se negó. Y el otro, pues bueno, por tener reflectores nada más, eso no es ser líder. ¿Dirías entonces que la actitud siempre está sobre lo futbolístico en una selección? Yo siempre tuve actitud. Campos siempre tuvo actitud. Aspe siempre tuvo actitud. Ramón, todos. Y así te puedo decir todos. Y los de 94 y todos. Osvaldo, todos. Esa es la actitud. Y hay chavos que la tienen guardado, tienen la actitud, a ver si le alcanza. El Chucky tiene actitud, a veces se pierde. Raúl, por momentos también. Pero no es por pocas. Es el 100 y más. A ver, todo pasa por la confianza que tengas en tu club. Si en tu club andas bien, tienes una confianza y una actitud, te acostumbras a ganar, te acostumbras a ser positivo. Eso es lo que tienen que ser nuestros delanteros, nuestros jugadores. No solamente delanteros, sino todos los jugadores que van a la selección mexicana. Es un tema muy extenso, muy largo para poder debatirlo, hablarlo, cuestionarlo, todo. Tenemos, no sé, identidad del jugador, con su club. El jugar acá. A veces juegan una temporada bien, otra mal. No sé, hay que tener esa actitud de tener una temporada constante y así generas cosas positivas. En la delantera, ¿cómo has visto que se ha modificado ahora el ser centro delantero? Pues mucho, mucho. Antes era centro delantero y tenías extremo derecho y tenías extremo izquierdo. Hoy tienes carreleros, hoy tienes medios, hoy tienes el 10, hoy todo esto. Entonces ha cambiado mucho. Y aparte, hoy el delantero no solamente es centro delantero. Hoy tienes que tener una movilidad física presionante para poder ser más complejo. Nos gustaría hacer una dinámica, Luis. Ya estamos llegando a la recta final de esta entrevista de preguntas rápidas. Así, lo primero que se te venga a la mente, sin pensarlo mucho, esa es la respuesta que nos tienes que soltar. Venga, venga. ¿Vestir la camiseta de la selección mexicana es? Un orgullo. ¿El delantero titular de México en Qatar 2022 tiene que ser? Mexicano. Ok. Me llama la atención esa respuesta. ¿Va por un tema de Funes Moria a lo mejor? ¿No te hará la convocatoria de Funes? No, ojalá y no vaya.